3, 2, 1 Cuando era joven solo veía un mundo de colores Inocencia por rincones y montones de alfajores Era feliz de ser parte de una familia Pero el tiempo pasó y perdí la alegría Y hoy solo soy un resplandor de lo que fui hace años Me vuelvo la canción de un franco tirador Con estado civil casado con la desesperación Cuando me volví más grande menos me acordaba De aquellos años donde nada me mataba El diablo no jalaba las cuerdas de mi alma Y mi ángel se cansaba cada vez que me salvaba Y hoy solo soy un resplandor de lo que fui hace años Me vuelvo la canción de un franco tirador Con estado civil casado con la desesperación En medio del miedo me encierro, me entierro Me olvido de un mundo que se ha vuelto injusto Donde los males viven y las bondades mueren Donde por más que mire bien igual duele No puedo sentirme a gusto conmigo mismo Si veo edificios de sueño caerse al piso Por elecciones de vida o puro designio Por los hilos tensados por un roto destino Y hoy solo soy un resplandor de lo que fui hace años Me vuelto la canción de un franco tirador Conectado civil casado con la desesperación En medio del miedo me encierro, me entierro Me olvido de un mundo que es muy grosero Y aunque vuelva todas las cuentas a cero Siempre quedaré debiendo en medio del miedo En medio del miedo me encierro, me entierro Me olvido de un mundo que es muy grosero Y aunque vuelva todas las cuentas a cero Siempre quedaré debiéndoles aplausos al cielo Con mis fracasos eternos, enfermos y extremos Donde todo duele nada sana y es en serio Que me vuelto tan falto de criterio Y hoy solo resplandece lo que de ayer es recuerdo Donde el viento me sopla en la popa Donde diluvios mentales me vuelven sopa Dilo si de esa persona escuchará Que me tome de una y engrandezca mi alma échale los panes Ó Ó Ó Ó É Ó 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 ¡Gracias por ver el video!